Este módulo lo vamos a tratar a temas y estilos y en este vídeo inicial vamos a tratar sobre los temas. El tema es un conjunto de características que le damos a nuestra aplicación y que todas las vistas que utilicemos en la misma van a tirar de él para coger esa configuración de diseño y de estilos que podemos ver en pantalla. En nuestro caso, por ejemplo, vemos que tenemos esta toolbar que es morada, la status bar un poco más oscura, los tamaños de las letras como son, que el fondo es claro, la fuente incluso, una serie de características que se le dan tanto a la aplicación en general como luego a cada uno de los componentes estándar del framework de Android en particular. Para definir los temas nos vamos aquí y en Values, en Resources Values, tenemos un XML que se llama Themes. No necesariamente se tiene que llamar así el XML, lo que importa es que tenga el XML Resources y dentro un style que sea de tipo tema. Aún así, si en tu proyecto no se ha creado por defecto, es interesante que te crees este themes.xml para diferenciarlo del resto de estilos que veremos después. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos una definición del tema que está utilizando la aplicación. Este tema es el que nos ha dado por defecto cuando hemos creado el proyecto. Es un tema que además extiende de un tema padre. Esto es lo primero que tienes que tener en cuenta y cuando estamos creando un tema o un estilo podremos marcarle un parent que es del que va a recibir toda la configuración. Toda la configuración de estilos está ahí definida y nosotros solo modificamos lo que queremos dentro de nuestro propio estilo. Ten en cuenta que la única diferencia entre un estilo y un tema es que el tema normalmente va a extender de un tema padre pero por todo lo demás se configuran igual, se pueden modificar los mismos elementos así que hay que tener un poco de cuidado con qué estamos configurando como un tema que va a aplicar globalmente a toda la aplicación frente a un estilo que normalmente servirá para extraer cierta configuración y luego poder aplicarla individualmente a las vistas que queramos. ¿Qué configuración tenemos aquí? Bueno, pues esto es bastante reciente ya que en las últimas versiones de Android podemos tener la aplicación tanto en colores claros como en oscuros. Esto lo que hace es que está extendiendo de un tema que utiliza una action bar oscura y que además tiene en cuenta tanto los estilos de día como los de noche, es decir, el estilo claro como el oscuro. Es por ello que tenemos una serie de configuraciones. En los temas que extienden de materia tenemos una serie de colores principales. Tenemos el color primario que es el color que va a mostrar la aplicación en sus elementos principales. Si queremos saber qué significan cada uno de estos colores y dónde se utilizan nos podemos ir a la izquierda de diseño de material que te voy a dejar el enlace aquí en la descripción y veremos que para el CEMIN, el tema y los colores dentro de Material Design tenemos una serie de colores. El color primary que es el color que se utiliza más frecuentemente en las pantallas y componentes de tu aplicación. Luego tenemos el color primary variant que es una variación tonal pequeña del primer color. El color on primary es el color que utiliza cuando se escribe encima del color principal. Y luego tenemos color secundario que es un color secundario en el branding que normalmente para mostrar cosas destacadas dentro de la aplicación por ejemplo los colores de los botones o de los floating action buttons que ya veremos ya veremos que por defecto utilizarán este color secundario. Luego una variante tonal por si la necesitamos para algún punto en especial y luego el color on secondary que es un color que se utiliza cuando se escribe sobre el color secundario. Así que vamos a ver en nuestra aplicación qué ocurre si cambiamos el tema por un tema oscuro. Si os fijáis la tulva se ha puesto totalmente negra, el fondo también y los textos se transforman en color claro para que podamos seguir leyéndolo. ¿Y dónde se define este modo noche que tenemos aquí? Pues si nos vamos al project y vemos en values veremos que hay una sección ahora que se llama values night. Esto cuando tenemos un identificador del tipo de recurso y luego tenemos una serie de guiones indicando otros elementos esto es lo que se denomina qualifiers. Estos recursos identifican que sólo se van a utilizar para el modo oscuro del dispositivo y por tanto tenemos algunas pequeñas variaciones en cuanto a los estilos. Pero bueno en esta ocasión nos vamos a centrar en el modo claro y vamos a dejar este un poco de lado. Nos volvemos al values y lo que hemos hablado aquí podríamos modificar cualquiera de los colores. Imaginemos que el color primary en vez de ponerle el purple le ponemos un color inventado por ejemplo 0 0 0 0 f f vamos a cambiarlo porque se parece demasiado al que teníamos antes. Este por ejemplo si lo volvemos a ejecutar veremos que nos cambia algunos componentes de la interfaz sin necesidad de tocar esos componentes específicamente. Esto es un tema general que luego cada uno de los componentes va a utilizar si lo requiere y si no tomará los estilos que le indiquemos nosotros de forma manual. Otra cosa que podemos hacer dentro de los temas es identificar cómo queremos que se vean por defecto ciertos componentes. Por ejemplo test view style aquí le podemos identificar cuál es el estilo que queremos que utilice para todos los test view de nuestra aplicación. Igual que existe test view style pues existe edit text style o existe button style entonces nosotros nos podríamos crear aquí un estilo específico que lo llamemos style. Vamos a hacer por ejemplo el del edit test el del test view style y lo llamamos por ejemplo test view style lo ideal es que cuando extendamos un estilo cojamos el estilo padre para que no para que toda esa configuración genérica ya la tengamos entonces vamos a buscar cuál podría ser material components test view ya que estamos utilizando un tema de material components vamos a mantener esos estilos. Entonces aquí ya estaríamos extendiendo del estilo padre y podemos modificar algunas cosas por ejemplo item name text size le vamos a decir que tenga 24 SP como estilo principal. Para ver si esto se está modificando voy a cambiar el estilo que teníamos aquí el test appearance que suelo explicaré en el siguiente vídeo porque si no vamos a tener colisiones y no vamos a ver bien cómo funciona esto. Le voy a quitar el test appearance las líneas que teníamos antes entonces por defecto va a salir muy chiquitito pero ahora que le estamos aplicando un estilo vamos nuevamente a themes le podemos decir que el estilo que utiliza aquí va a ser arroba style barra text view style si ejecutamos esto veremos que ahora el tamaño de la letra es más grande incluso podemos poner 36 para que veamos que se hace mucho más grande aquí lo tenemos y vamos a decir por ejemplo que ahora queremos cambiar el background de todos los test view entonces sería android.background y le decimos que va a tener color por ejemplo vamos a ponerle el color secundario para acceder a los colores del tema utilizamos attributes y le decimos color secundario por ejemplo recargamos esto y ahora todos los test view como veis se actualizan con el color de fondo esto también es un test view esta parte de la toolbar que no se ha cambiado el tamaño porque por defecto la toolbar le pone un tamaño específico y cada cosa que hagamos específica va a sobreescribir al tema general y por tanto por eso no cambia aquí pero en estos que están utilizando la configuración general todo lo que cambiamos en el tema se va a cambiar en esos test view una cosa importante a tener en cuenta sobre cuando poner android por delante o no si el atributo pertenece al framework general de android a lo que existe en el framework principal entonces hay que poner android por delante si es parte de un tema que forma parte de una librería como es el caso del tema de material components que está cogiendo la librería material no necesita ponerle el android dos puntos por delante esto la verdad que es un lío y yo me confundo incluso grabando este vídeo me he confundido alguna vez porque un poco sabérselos de memoria así que hay que ir probando y viendo cuáles son los que encajan con lo que estamos buscando así que esto es un poco lo que podemos configurar con los temas aquí podríamos modificar el tema que utilizamos por ejemplo podríamos decirle que utilice material components a secas y esto debería ser un tema oscuro si le decimos que utilice material components punto light nos va a salir todo el tema claro incluso la toolbar y si le decimos que sea light pero dark action bar utilizará un tema claro con la toolbar oscura si te fijas aquí las letras están en negro porque el tema es claro el error que estamos cometiendo es darle un color oscuro a la toolbar porque no se va a leer bien de hecho vamos a quitar esto de aquí para que lo veas necesitamos reactualizar esto y quitar esto el tema light da por hecho que la toolbar va a ser clara y por tanto le pone el texto oscuro sin embargo el que se suele utilizar más habitualmente aunque hay un poco de todo es el tema light con la action bar oscura y este lo que haría es adaptar esto para que como la acción barba a ser oscura el texto es claro yo lo voy a dejar con el tema que nos da por defecto que es el del day night y a partir de aquí seguiremos avanzando los temas son un mundo y hay que aprenderlos poco a poco porque la verdad que incluyen mucha información hay que saberse muchos estilos así que ve poco a poco investigando tratando de solucionar para el problema particular que tengas cómo se haría con los estilos de Android y poco a poco los irás dominando por último voy a revertir esto porque en el próximo vídeo vamos a ver cómo aplicar los estilos a vistas en particular y y y y y y